Hola que tal amigos como se encuentran, espero muy bien, como ya saben somos JKX Gamer, fabricantes de tableros arcade y bueno en esta ocasión les tenemos un sistema que ya habíamos publicado anteriormente pero por fin ya hicimos los últimos ajustes y ya vamos a estar ofreciendo el tablero arcade con 22509 juegos para ser exactos está basado en Raspberry Pi 4 o Pi 400 y bueno es una memoria de 128 GB la que se ocupa para grabar este sistema ya hicimos varias correcciones, agregamos varios juegos para que esté prácticamente completo este sistema y pues bueno como ya saben le vamos a dar una ojeada para que puedan visualizar cada uno de ellos y un poquito del contenido, ahí me voy a adentrar en alguna que otra consola que prácticamente son de las más jugables ok, bueno vuelvo a repetir son 22509 juegos y vamonos hacia abajo aquí pues como ya saben es el apartado de favoritos donde pueden hacer su apartado de los juegos que a ustedes les interesa es como un acceso directo para encontrar más rápido tus juegos y como ya saben tenemos las consolas clásicas aquí el main de maquinitas arcade tenemos 1617 aquí puedes encontrar Toki, Pan, Prehistory Kisle ese tipo de juegos retro muy 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 buenos acá tenemos lo que son los Ataris le voy a ojear todo el sistema y ahorita nos vamos metiendo un poquito a cada uno aquí también vamos a ver o qué ah 3 las 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 ok, estos son todos los sistemas que tiene y pues bueno, les quiero mostrar un poquito por ejemplo, en NAPES como ya les había mencionado es todo lo retro de arcade, como ya saben todos los sistemas vienen alfabetizados, todos los juegos son la pantalla completa son bastantísimos juegos de Nintendo, igual todos los clásicos recuerden que estamos al norte de la ciudad de México puedes venir a adquirir personalmente tu tablero aquí con nosotros o también entregamos a toda la república por mercado libre Super Nintendo, igual pues los clásicos juegos Nintendo 64, tenemos un total de 234 juegos si voy muy rápido, por favor pausa el video para que puedas alcanzar a checar todo el contenido ok, estos son todos los de Nintendo 64 Nintendo 64, Nintendo 10 Atom is Wild Dreamcast tenemos 35 Naomi, les quería mostrar aquí por ejemplo, si se dan cuenta tenemos Marvel contra Capcom 2 y Marvel contra Capcom 2 con todos los personajes desbloqueados ok, vamos a probarlo para que ustedes lo vean efectivamente ya vienen todos los personajes ahora si que si quieres jugar la versión normal sin los personajes desbloqueados o la versión con todos todos desbloqueados vale ok, como ven ya tenemos aquí todos todos los personajes ocultos listo amigos ok, seguimos en Neo Geo aquí ya agregué adicionalmente el KOF 2002 Magic Plus ya que no lo tenía tenía el KOF 2002 normal para todas las personas que les gusta jugar el Magic Plus bueno, ya se lo agregamos también agregamos este de aquí este es KOF 98 pero es versión 2016 ya viene con alguna mejora viene lo que es este Leona Orochi Yori Orochi y otros personajes vale, está muy bueno también este y pues bueno aquí está el Magic Plus y en la parte de arriba están las versiones normales ok en Playstation tenemos un total de 160 juegos todos los que se alcanzan a ver ahí con estrella me di la ahí como que el tiempo de agregarlos a favoritos es muy sencillo agregarlos solamente en tu tablero arcade presionas el botón número 2 lo dejas presionado hasta que se hace la la estrellita que quiere decir que ya se agregó a favoritos y si ya no lo quieres en favoritos simplemente vuelves a presionar el botón para que se quite la estrella vale de PSP son 23 juegos y listo este es el tablero que nosotros te vamos a estar ofreciendo también recuerden que en Raspberry Pi 4 y Pi 400 lo tenemos con versión de 10.000 16.000 y ahora de 22.000 juegos vale pues ya saben ayúdenos a suscribirse activar campana de notificaciones y regalarme un like si te gustó este video cualquier duda que tengas por favor ponlo en los comentarios y nosotros te respondemos inmediatamente vale pues muchísimas gracias gracias